Por su parte, el ex ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quedó en libertad cinco días después de su detención. En el caso del ex ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, el Ministerio Público no presenta indicios criminales suficientes que hicieran creer a la juzgadora Wendy Coloma la comisión de los delitos de desobediencia en cumplimiento de deberes. Ante estas situaciones de una investigación que no demuestra un hecho criminal, se ordenó la inmediata libertad del ex funcionario a través del otorgamiento de una falta de mérito. Esos indicios tienen que ser racionales y suficientes. Entonces, la juzgadora, derivado de lo anterior, estima que no se dan los presupuestos procesales como para poder ligar al señor David Napoleón Barrientos Girón por los delitos de incumplimiento de deberes y por el delito de desobediencia. El ex funcionario a finalizar la diligencia judicial se pronuncia respecto a la resolución de la juzgadora. Indica que la Policía Nacional Civil siempre cumplió con los protocolos de prevención y lo que establece la ley. Y siempre se mantuvo el diálogo y lo más importante era cuidar la vida de todos los guatemaltecos. Pero que también debería respetar los protocolos de actuación de la policía. Estos protocolos privilegian la vida, privilegian el diálogo antes de la fuerza y eso hace que la Policía Nacional Civil de Guatemala sea una policía que te está acercando a una policía del primer mundo, que no arremete contra la población de primas a primeras. Esas fueron las instrucciones y si volviera a suceder algo similar yo volvería a dar la misma instrucción y estoy seguro que la Policía Nacional Civil actuará cada vez de manera más profesional, más acercada al pueblo. Después de cinco días de su detención y seis horas de audiencia de primera declaración, Napoleón Barrientos regresa a su casa con el otorgamiento de una falta de mérito porque el Ministerio Público no logra demostrar que cometió un hecho criminal. Además, que no cometió ninguno de los dos delitos por el cual fue detenido el pasado 11 de enero. Con imágenes de Fernando Arevalo, soy Hugo Morales.